Algunos trataréis de desertar. Otros tratarán de huir. Ningún hombre bajo mi mando lo ha conseguido nunca. Si el desierto no acaba con vosotros, lo harán los árabes. Si no os cogen los árabes, lo hará la legión. Si no os coge la legión, lo haré yo. Y de todo eso no sé lo que es peor. Ese hombre de ahí dentro será enterrado con su uniforme. Ceriente Fontaine, tome el mando de la compañía. Si, señor. ¡Compagnie! ¡A mon comandumán! ¡A roche! ¡Roche! ¡A la bretelle! ¡A la venta! ¡A la venta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!